La última fecha del campeonato boliviano, la número 15 del fin de semana Triunfo de Mariscal Brown ante Real Santa Cruz Fue 3 a 1, Fabio Oliveira marcando el primero Ovaldo Zan, el argentino de penal Empate para Real Santa Cruz En la victoria de Mariscal Brown, repite Fabio Oliveira El brazuca, 2 por 1 Y el mismo jugador El extranjero De Mariscal Brown Va a anotar su nombre para el tercero En la victoria, 3 por 1 El atigrado en clásico De Strongest perdió 1 a 3 con Bolívar Mercado se encarga de abrir la cuenta, 1 a 0 Un argentino del De Strongest Daniel Delfino, el ex Rosario Central y Banfield Empataba Delfino El partido 1 a 1 Uno de los volantes con más llegada En Bolívar, Ronald García Desde afuera la clava Y gol, 2 a 1 Para el Bolívar Y el amigo del ex técnico del Blooming El amigo de Ramaciotti Julio César Valdi Y eso aprovecha el error El arquero Salamanca Para el 3 a 1 Para el 3 a 1 En favor del Bolívar Real Potosí le ganó a Pompeya Fue 3 a 0 Brites Román Con el primero En la suma Alfredo Jara En el segundo Y aprovechando el error Del arquero Ferlati Cristian Reinald Otra victoria Del líder Del aviador de Wilterman 1 a 0 Sobre Unión Central Leandro Ramos Único tanto En Cochabamba Victoria Del equipo de Jabeher Oriente Petrolero Le ganó a Guavirá 3 a 0 Camacho Con el 1 a 0 Y va a aparecer un conocido Del Sur De los Granates El ex Lanús Milton Coimbra Marca el segundo También Milton Marca el tercero El arquero Se llama Alquiza Independiente Petrolero Le ganó al Blooming Gol de Peredo 1 a 0 Sin alca